FUMA, 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 FUMA DE ESTE BLON Quito, Ecuador, Amsterdam, Conexión, BLON Son las consecuencias de la combinación Legalización, estabilización, acción, pasión Se siente, en este ambiente, completamente fumadote Llevando fichas a donde quiera que estamos Compaginados, con food, creamos Fuerzas dirigidas, al mismo rumbo Canto esta nota mientras sumo Por docenas, por todo el mundo QNJ, aquí tomas el rumbo En un 3x4, full león al cráneo Fuerte, duro, hermano, hija, canté, moraño Antiguo, crezco, expando Legalizando, en las calles de mi ciudad Lo que tanto voy, estoy, te doy Moc, un joint, bros Yeah, agtendete Yo querría, andar por las calles de tu ciudad Siempre lo haría, con mucho más libertad En cualquier fucking esquina Sé que quizá mucho disfrutaría Pero extrañaría Tú querría, estar rodeado de tanta bella mujer latina Ver como una guayaca o maná La verdad se aproxima Somos la quitomafia de la calle a la tarima Ecuador 38 que no juega arriba Ecuador Holanda Mira cómo anda Esto es hip hop No palabra blanda Ecuador, Holanda, mira como anda Esto es hiphop, dos palabras blandas Ecuador, Holanda, mira como anda Esto es hiphop, dos palabras blandas Gagna Fuma marihuana Fumala Gagna Fuma marihuana Acompañado, que me espero y mi micrófono Hoy escribo esta canción, conexión, con la legalización Es clon, como siempre a mi trabado, relajado Con flow manifestando desde Ecuador Te pinto este cuadro de pura fuma hoy De fácil comprensión, allá en tu locación Países chafos, libertad para el fumo Me imagino vacilando en esas calles un buen join Pero estoy en mi propio coffee shop Legalizó plon a plon con FOS Junto rimas para vos Hermanos fumados vuelven TTP, op de beat, FOS, de mic, 38 De beat, ille connectie, microfón sessies Universeel als DJ, overal is rook, overal zijn FC's Van hoofdstad tot hoofdstad, hip op de oven Genoeg liriek voor de overdoses Iedereen aan de beat, maar niet uit de hoogte Ecuadorians of van waarde dood, ik rook het Signaleer elk aspect rond de kampvuur Op recht buur, voor zolang het hier duurt Dan Oost-West, Duits-West, beleid hier is mierda Entonces, estoy aquí afuera Ecuador, Holanda, mira como anda Esto es hip hop, no palabra blanda Ecuador, Holanda, mira como anda Esto es hip hop, no palabra blanda Ecuador, Holanda, mira como anda Esto es hip hop, no palabras blandas Ecuador, Holanda, mira como anda Esto es hip hop, no palabras blandas Calla, fuma marihuana Fumala, fumala Calla, fuma marihuana Fumala, 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 fuma marihuana Drops for the beat, Tai Taipei Microphone Quito, Ecuador Sudamérica Smoke Fumala 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 Gracias por ver el video.